Soy profesora de Artes Visuales de acá de la escuela y este año ha cumplido 125 años la escuela. Por lo tanto, durante el año los chicos han ido elaborando trabajos prácticos, los de la carpeta y a su vez trabajos para el día del cumpleaños. Yo les iba pidiendo. Llegó el momento de mostrarlos. ¿De qué manera? La idea es hacer una encuesta con un sello que traemos, que tenemos acá. Le ponemos el sello al trabajo práctico y entonces ahí la persona encuestada que pasa por la vereda comenta si esa persona ha formado parte o algún familiar de él ha formado parte, ya sea como alumno, como exalumno, como hijo de algún portero, como el portero mismo, o como el directivo, los maestros, según si han formado parte de la escuela. Porque tenemos la teoría de que la mayoría de las personas que viven acá en Río Cuarto alguna relación con la escuela han tenido. Por lo tanto, hacemos la encuesta, la colgamos como exposición y después finalmente armamos un libro con esos trabajos prácticos y las encuestas. Se trata de que nosotros estamos tratando de hacer quién pasó por el colegio o quién conoce a alguien que haya pasado por el colegio familiar o conocido y qué actividad hizo en el colegio. Claro, por qué lo hizo. Y es por el cumpleaños. ¿Han recibido a mucha gente en el transcurso de estas horas? ¿Alguien que ha manifestado? No, empezamos, sí que tenemos algunos, pero no muchos. ¿Qué mensaje le dejás a la gente que tenga que pasar por este sector, que se detenga a darle un poco de información? Y sí, para que nos ayude. Así, aparte está lindo el día afuera. ¡Suscríbete al canal! Gracias.